¡Suscríbete al canal! 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 Y yo la hice por mí. Gracias, me mandamos un besito. Gracias, gracias, gracias por el cariño. Me ha cambiado la vida en todos estos meses y yo le doy las gracias al público que cuando salgo a la calle, el cariño, los abrazo. La semana pasada estuve en un sitio o lugar y una señora me abrazó y lloró. Me dijo que gracias por el cariño y no gracias. Yo le doy las gracias a ustedes porque para mí es una bendición que ustedes me den el cariño que no tan solo es estar aquí y tener un buen rating, que sí, en un momento dado es importante porque tenemos que estar aquí, pero más que un rating es saber que la gente siente que esto lo hacemos de corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Tengo que ir a la pausa. Vamos a una pausa. Venimos ya. ¡Gana, gana! Con Ale DJ. ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Dinero! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana!